Cambiamos de tema, sobre todo algo que nos interesa mucho, al bolsillo. Y es que justo una semana después de que la Reserva Federal pausara su campaña de subida de las tasas de interés, el presidente del Banco Central estadounidense, el señor Jerome Powell, dice que a la lucha contra la inflación aún le falta un largo camino. Además, los funcionarios dicen que más aumentos de tipos de interés van a ser posibles en el futuro. Lo vamos a conversar con el experto en finanzas, Carlos Guamán, al que damos la bienvenida. Hola, señor Guamán, qué gusto saludar una vez más. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encontramos perfectamente bien, no tan bien como la inflación, pero ahí vamos. Exacto, eso está bien, ¿no? Estoy mejor que la inflación, eso ya sin duda es decir mucho. Ahora, me gustaría hablar un poquito sobre las medidas que ha tomado el Banco Central estadounidense. ¿Crees que estas subidas de tipo de interés, de forma continuada, de forma periódica, han tenido efecto en la economía para regular la inflación, señor Guamán? Bueno, por supuesto, sí lo tuvieron, por eso ha habido un bajón considerable de lo que estábamos arriba del 9%. Ahorita ya estamos 4.9%, pero se puede mejorar y se puede llegar a un punto de que se estrenan en el equilibrio del 2% que siempre el gobierno los quiere mantener. Pero aquí está la clave del juego. Vamos a sufrir nuevamente unos posibles aumentos de la tasa de interés y que esto nos afecta directamente al bolsillo. Usted ve que el dinero no alcanza, pero los bancos tienen que buscar forma y estrategia para también hacer dinero, pero la Reserva Federal dice que la inflación es más importante que los resultados financieros de las empresas. Pues, señor Guamán, esa era mi siguiente pregunta. ¿Crees que va a volver a haber otra subida de los tipos de interés? Ya me has contestado, dices que sí. Vamos a analizar un poquito más esa situación. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando que podrían ser esas subidas de tipo de interés? ¿Y durante cuánto tiempo crees que se logrará? Este próximo mes que va a haber la siguiente junta, hay una posibilidad de un 79% de que aumenten esa tasa de interés a punto 25%. Es decir, que subirían otra vez, ya llegará al 5,5%, más o menos lo que se está pagando aquel entonces. Pero, eso sí, tenemos que tener un estudio considerable de cómo está la economía, la inflación, la tasa de interés, y al mismo tiempo cómo está el desempleo de una nación para que cuando tenga la Junta, la Reserva Federal, tome esa decisión el 25 y 26 de julio. Yo creo, señor Guamán, que aparte lo hemos hablado hasta la saciedad aquí en el 24-7. Hemos estado haciendo cualquier tipo de averiguación o cualquier tipo de predicción de lo que podría pasar con la economía. Y yo se lo preguntaba hace algunos meses, ¿cómo ves la salud de la economía? ¿Crees que es una economía robusta? Lo que sí estamos viendo es que lo que muchos analistas estaban diciendo, que venía una recesión, y aparte decían una recesión fuerte para los Estados Unidos, de momento, ¿cómo lo ves tú? Estamos a un par de semanas que termine el segundo trimestre, y ahí vamos a ver el resultado, si realmente la economía aguantó este aumento drástico de intereses, si aumentó esta inflación, si aguantó todo esto lo que ha pasado en estos seis meses del año 2023. De aquí en adelante empieza otro capítulo totalmente diferente de cómo se va a llevar la economía. Ahora, en la actualidad, no está tan robusto. Cada vez la compañía de transporte, los pequeños negocios, sienten el dolor, especialmente hasta las compañías de construcción, que no pueden tener nuevos contratos o conseguir el financiamiento para poder crecer sus empresas, y ya se están sintiendo los síntomas cada vez más fuertes de lo que es una recesión. Y sin duda, claro, hablar, por ejemplo, de recuperación, teniendo en cuenta que hay muchas familias que están sufriendo para llegar a fin de mes, pues la verdad que me parece un poco irresponsable. Así que ojalá que todo el mundo eche sus finanzas bien, que hayan seguido las recomendaciones del señor Guamán, que siempre nos tiene a raya para que no nos pasemos y no nos gastemos más de lo que realmente podemos abordar con nuestros sueldos. Y, por supuesto, pues gracias a ti, señor Guamán. Siempre gracias por tus recomendaciones, el experto en finanzas aquí en el 24-7. Muchas gracias, Jorge. Gusto, saludarte nuevamente. Igualmente. Cuídate mucho y que tengas feliz tarde. Gracias.